Porque sé que ya va a dar a luz, bueno. Y bueno, aquí tengo yo preparado unas toallitas. Esto me lo recomendó el veterinario tener. Ahora sí, ya se le acaba de reventar la fuente, amigos. Bueno, amigos, seguimos todavía en el parto. Ya son las 4 de la mañana. Este, este fue el primero. Bueno, amigos, es ella, es una Pug. Ya ahí más o menos la rimé. Y muchos me van a decir, ay, pero ¿por qué no la llevas al veterinario? ¿Por qué no la llevas? Que le hagan la cesárea o qué sé yo. Bueno, realmente, como cesárea como tal o algo así, pues no quiero que le hagan por dos razones. La primera, el veterinario me dijo que no había problema, que sí lo puede poner solo. Se le hizo su radiografía, se le hizo su... ¿No, grama, no? Ecografía. El eco, el eco, se le hizo el eco. Y me dijeron que estaba bien, que estaban bien los perritos. Supuestamente son 4, están muy, muy gorditos. Y bueno, como ven, ahorita me van a preguntar, ¿por qué sé que ya va a dar a luz? Bueno, son 3 señales que muestra un perrito, para los que no saben, una perrita. El primero, empiezan a rascar en todos lados, como si estuvieran preparando, pues ahora sí que, como el nido, por así decirlo. O sea, se están preparando el lugar donde van a tener a los perritos. Esa es la primer señal, y esa la tuvo desde ayer. La segunda señal, que es de las más, pues sí, más fuertes, es que empiezan a jadear mucho. Jadean, 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 jadean. Y la tercer señal es con un termómetro, se le mide la temperatura, el recto de la perrita. Y si tiene 37 grados, es que ya, ya estaba preparado para dar a luz. Aparte de eso, del termómetro, pues ya ahorita ya en la parte, ¿pueden apreciar? ¿Ya vieron? Ah, pues esa parte, se supone que es la fuente. Todavía no se le rompe, pero ya no tarda en romperse. Entonces ya de ahí, pues bueno, ya van a ver todo el proceso. Como me aviento el parto, porque tengo que ayudarle, pues abrir la bolsita donde vienen, en el cordón. Y bueno, aquí tengo yo preparado unas toallitas. Esto me lo recomendó el veterinario tener. Que es para, bueno, ahorita ustedes van a ver, pero sí se tupa. Pañales, me van a decir, ah, cabrón, pues pañales, ¿por qué se los vas a poner o qué? No, los pañales son para poner aquí el perrito en lo que lo limpio, con las toallitas. Y ya posteriormente, pues en una camisa. ¡Oh, my God! Ahora sí, ya se le acaba de reventar la fuente, amigos. Se le acaba de reventar la fuente. ¡Oh, my God! Y bueno, pues a prepararse. Como ven, amigos, ahorita todavía realmente no soy veterinario, obviamente. Así que si un veterinario lo está viendo, me comente, que me diga qué hice mal. Pero ahorita, al parecer, todavía se le sigue rompiendo la fuente. Está en la parte de aquí, de su parte. Pues se supone que ya había tirado, ¿no? Ahorita vieron en el video. Pero sigue tirando. No sé por qué todavía no, pues da luz, ¿no? Al primer cachorrito. Ella sí quiere salir, pero pues no. Muchos a lo mejor me van a tirar hate de que, ay, que por qué la crucé, que mejor adopta. Y sí, estoy muy, muy, muy de acuerdo. Pero cuando se puso en celo, yo tengo la parejita. Cuando se puso en celo, yo tenía COVID. Ya lo mencioné en el anterior video. Y, pues bueno, yo no me di cuenta. Ya cuando me di cuenta, como tengo cámaras de vigilancia aquí en la casa, en la parte de la terraza, que es donde están. Pues ya nomás vi cuando ya estaban, pues ahora sí que, como se dice coloquialmente, ¿no? Ya estaban pegados. Y pues ya no pude hacer nada. Ya dije, no, pues ya no. Bueno, aquí las bendiciones. Les digo, yo no soy ningún profesional. No soy veterinario. Así que puede que nada, ahorita la vaya a regar en algunas cosas, pero que no. Y bueno, ya ustedes vean el desenlace. Si bien ella tiene ese instinto de estar rascando, al parecer ya viene el primero. Lo que me comentó el veterinario, los perritos, los cachorros, con el movimiento, lo que entendí, les ayuda a tener como contracciones y así para que se alivien. Por eso cuando están muertos o así, pues es muy difícil el parto y pues hasta peligra, ¿no? La vida de la mamá. Pero, pues ya lo que me dijo el veterinario, todos los perritos bien sanos, con el ritmo cardíaco muy bien. Me van a decir, ay no manches, que rega pinches trapos y que la fregada. Es que todo fue muy rápido. Hace rato la llevé al veterinario. Checamos lo que se iba a hacer, si se iba a hacer cesárea. Ya cuando me dijeron que no era necesaria la cesárea, decidí que iba a hacerlo, ¿no? Y van a decir, ay, de seguro lo hizo para grabar y tener contenido y la chingada. Pero no, no lo hice por eso. Ahorita se me ocurrió y dije, pues bueno, ya ustedes me están formando, ustedes me están dando los ánimos para subir ya sea mi día y día, o lo que hago, lo que no hago. Dije, bueno, vamos a hacer esto. El problema es que se me pone mucho una esquina. Es difícil porque la quiero hacer más para acá, pero no la quiero lastimar o incomodar. Ya estamos listos. Y al chile, banda, al chile, acabo de cenar y la neta no saben el asco que traigo. La neta, la neta, la neta. Ahorita yo sé que voy a tener todas las manos, la placenta. Ay, no, no, no. Así que si estás cenando, mejor pausale, termina de cenar, espérate que se te baje, porque si no te va a hacer que se te revuelve todo el estómago. Si de por sí yo ahorita ya no aguanto, la verdad sí traigo asquilín. Pero pues uno hace lo que sea por sus mascotas, ¿no? Bueno, amigos, seguimos todavía en el parto. Realmente casi siempre varían de 1 a 2 horas para que den a luz. Pero bueno, ahí va. Ahorita pues sí está un poco exhausta y pues se duerme. Entonces, pues bueno, ahora tengo que esperar. Desgraciadamente no puedo dejar así tal cual corriendo el video, ¿por qué no? Tendría que dejar, yo pienso que duraría el video unas 8 o 10 horas. Más o menos eso me dijo el veterinario. Entonces, se los voy a ir mostrando cuando ya esté casi en parto cada uno. Y ya cuando estén todos. Ay, amigos, ya viene el momento tan esperado, ahora sí. La neta, debo de confesárselos. Sí me da mucho asquilín. Esto lo estoy haciendo porque se le quedan como cositas de la placenta. Entonces es para que pues puedan respirar porque tiene mucho fluidito y así. Tal vez se vea un poquito brusco, pero esto lo tengo que hacer porque si no después tienen problemas para respirar. Y es cuando se pueden morir. Lo segundo que necesito que hacer antes de arruinarlo. Bueno, amigos, pues este, este fue el primero. Es un machito. Solamente que no lo pude grabar todo porque no lo podía como reanimar, vaya. Pero ya ahorita dándole estimulación en el pechito y haciendo que su mamá lo lamiera. Pues ya, ya, ya está bien. Y bueno, pues ahora sí que aquí ya nomás quedan tres. Vean qué bonito está. Chato, chato, chato. A ver si tengo, oigan, manos de veterinario. Amigos, no saben lo cansado, lo desvelado que me siento. Porque a esta señorita ya son las cuatro de la mañana y todavía no se digna en aventar o que nazca su otro bebé. Ya se me descargó el gimbal que era el que me estaba ayudando a grabar. Y bueno, también el celular ya se me va a descargar porque estaba grave y grave. Pero de menos ya vino a nacer a uno. Cuando estén los cuatro o todos completos, les voy a tomar otro video para que lo vean ya sea que esté comiendo. Y bueno, a ver cómo me va en todo el día. Son las cuatro de la mañana y tengo mucho sueño. Amigos, pues lo prometido es deuda. Lola ya, por fin ya tuvo a sus tres, sus tres bendiciones. Está uno. Ay, 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 ay. Está dormidito. Y este, este es el junior que salió del color de ella. Ten, ten, ya te lo voy a dar. Ya te lo voy a dar. Ahorita voy a ir a, creo que, a comprarle unas cobijitas o algo y todo. Ella es muy, muy, pero muy, muy protectora. Y como ven, pues yo pienso que es como distinto, ¿no? Se la pasa limpiándolos, los estimula para que hagan del baño, para que no tengan cólicos. Y bueno, ya solitos se van adaptando. Pero están muy, muy bonitos, la verdad. Debo confesarles que fue una noche o una madrugada muy difícil para mí porque se tardó casi por parto como cuatro o cinco horas. Entonces no dormí nada. Me di una ansiedad, un... No, 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 no. Me fue mal. La verdad me fue mal. Y pues yo solo, pues, pues mal, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, todo salió bien. Yo no, Lolita. Yo no, mamá. Yo no, mamá. Bueno, amigos, pues, espero les haya gustado. Si les gustó, pues, ya saben, comenten, compartan, denle like. Estoy muy agradecido con todos ustedes, como siempre se los repito. Porque gracias a ustedes estoy haciendo varias metas que no pensé que iba a cumplir. Y pues nada, ¿no? Si quieren algún video en especial, ya saben, comenten aquí abajo. Aquí abajo, no. Allá abajo, ya saben dónde. Y ya saben, suscríbanse. Por cierto, se me olvidaba. No compren perros. Adopten. Y a pesar de que yo tengo estos, van a decir, Ay, Edgar, pero entonces, ¿por qué los vas a vender? Pues entonces regáralos y que este y que el otro. Posiblemente los vaya a dar en adopción. Yo no quería que ya tuviera perritos ni nada. Pero como les dije hace rato, se me pasó el celo de ella. No me di cuenta porque fue cuando tenía COVID. Entonces estaba tirado en la cama. Y pues ya me di cuenta por las cámaras. Ya cuando, pues ahora sí que coloquialmente estaban pegados el papá y esta señorita. Entonces, pues ya, ni nada que hacer, ¿no? Pero bueno, adopten. No compren. Adopten. Hay muchos perritos en la calle. Es mejor darles un hogar que a comprar. Y aparte, pues, la perrita sufre mucho. Y hoy me tocó sufrir con ella.